Yamazene DH aumenta acciones para proteger a personas solicitantes de refugio. Enfrenta a Costa Rica atrasos en resolver más de 3 mil solicitudes de asilo. Aumenta el desplazamiento forzado interno de personas por la violencia en Honduras. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. La CNDH recuerda que en materia de refugio y asilo al Estado mexicano cuenta con la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la cual fue publicada el 27 de enero de 2011 y modificada el 30 de noviembre de 2014 para incluir el concepto de asilo político. Dicha normatividad contempla la figura de protección complementaria para aquellas personas que necesitan de protección especial y no cumplen los requisitos para ser reconocidos como refugiados, siendo una legislación de las más modernas y garantistas de América Latina. En México, durante el año 2016, se registraron 8 mil 778 solicitudes al respecto, lo que implica un 163% respecto al año 2015. De estas solicitudes se reconocieron 3 mil 76 personas como refugiados, un total de 227% más y 641 con protección complementaria, es decir, un 294% más. De enero a marzo de 2017 se presentaron otras 3 mil 543 solicitudes, de las cuales en 143 se ha reconocido la condición de refugiado y en 28 se ha otorgado la protección complementaria, ello de acuerdo a cifras vigentes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. En el Día Mundial de los Refugiados, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica sostiene que ese país debe saldar la deuda en el atraso de la resolución de solicitudes de refugio, cuyo análisis y recomendación inicial corresponde a la Dirección General de Migración y Extranjería. Según datos de la Unidad de Refugio de la Dirección General, a finales del mes de mayo de 2017 se registraban 3 mil 519 solicitudes de refugio pendientes de resolver. Solo ese mes se recibieron un total de 501 solicitudes de la condición de persona refugiada. En razón de lo anterior, la Defensoría de los Habitantes considera urgente la ejecución de las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los plazos previstos, tres meses según la ley, para resolución de las solicitudes del estatus de refugio. Asimismo, para la Defensoría se debe atender en tiempo razonable la emisión y renovación oportuna de documentación a las personas a las que se les ha reconocido esa condición. Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras reveló hoy el aumento de personas desplazadas internamente por la violencia, principalmente por el accionar del crimen organizado, las maras y bandas criminales que azotan diversas regiones del país. En el marco de la Carta de Entendimiento con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el CONADE presentó el segundo informe que refleja la situación del desplazamiento interno forzado, basado en la identificación de casos registrados en los departamentos de Comayagua, Cortés, Choluteca, Olancho y Valle, durante el periodo de enero a mayo de 2016-2017. La chilena María Soledad Cisternas Reyes es la nueva enviada especial de la ONU sobre discapacidad y accesibilidad y su tarea consiste en promover los derechos de estas personas. Al anunciar la designación este martes, el Secretario General de las Naciones Unidas resaltó que más de mil millones de personas tienen alguna forma de discapacidad y contabilizan el 15% de la población mundial. Antonio Guterres señaló que a pesar de los avances hacia sociedades más inclusivas, todavía existe una enorme brecha entre las promesas de la comunidad internacional y las experiencias diarias de las personas con discapacidad. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio DH Web Noticias. Hasta pronto.